Me suena Lovers, sabemos que a Víctor le encanta la música, cantar, bailar y demás, ¿no? Así es. Entonces te vamos a poner un reto, a ver si te sabes canciones de terror, como se llaman, los artistas se llaman. Venga, venga. Esta está fácil. Ay, no me hagan eso. ¿Cómo creen? A ver. Vamos a adelantarle pa' que... Por favor, digo, el intro no me ayuda. Pues pa' qué te miento, no sé. ¿La voz no te suena? Perdónenme, en serio. Si hay fans de este grupo, lamento no saberme la canción. No sé ni siquiera quién es. No tengo ni idea. Nunca la he escuchado en mi vida, perdón. Caifanes, la llorona. Ah, perdónenme. No te preocupes. A ver si esto sí te las traves. O sea, no entiendo qué. ¿Me quieren balconear en este programa? No, no, no. ¡No se vale! Recuerdanme. ¡Ay, híjole! Sí, claro. Coco, gran película. Ajá, muy bonita la película, pero ¿quién la canta? Este, Carlos Rivera. ¡Ay, ching! Se adivinó. Claro que sí. Y, dato curioso, la canta Miguel en la versión en español. Digo, en inglés, perdón, en Estados Unidos. ¿Miguel? Miguel. Es un brother americano que canta R&B. Ah, bueno, ya con eso ya te perdono que no hayas adivinado la primera. Claro. A ver, ahí te va otra. Esta te la tienes que saber si o si no. ¡Au! No, es thriller, es thriller. No, tres. Bueno, tienes que decirlo. M.G. Michael Jackson. Bueno, perfecto, Víctor. Pues mira, hay que tener cultura musical de todo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Artistas favoritos. Número uno, ¿cuál crees que es? Al verme la apariencia, es que muchos hacen con la... Me ven y... Hip hop. No, hermano, me gusta el rock. No, no es cierto, no gusta el rock. Pero, mi artista número uno es Bruno Mars. Segundo artista, Three Songs. Tercer artista, Chris Brown. Muy bien. Cuarto artista, eh... No, pues cuarto artista. ¿Algún latino? Sí, o sea, me gusta mucho el reggaetón, el género. Entonces, yo creo que pongo a J Balvin. J Balvin es el cuarto. ¿Te imaginas? Y quinto, en otro género, ¿cuál podría ser? Soy muy... Ah, soy muy fan de Rake también. Una canción de Rake estaría bueno. Así, Noviembre sin ti, próximo capítulo, ¿no? Noviembre sin ti, es un día que me llueva. Estoy llorando que todo acabó. Noviembre sin ti, sí, pero muy buena, ¿no? Muy buena, muy buena. Estaría padre, ese título. Estaría bueno. Pronto voy a hacer una colaboración con ellos. De hecho, estamos preparando... ¿En serio? No, ojalá sea... Ay, no se vale. ¿Sabes qué? Ya. Chicos, muchas gracias, eh. Vamos a despedir aquí a Víctor. Chao, chao. Ey, no se pierdan este cementerio. No, ¿es serio este cementerio? No, ¿es serio este cementerio? ¿Por dónde? Por las estrellas. Por las estrellas. Stars, stars, stars. Gracias. Corta. Ya, me voy. Gracias, Víctor. Gracias.